Yo pienso que a Francisco Ernesto Monsalve lo tienen que analizar, no solamente puntualmente por algo que se hizo, sino su comportamiento en general hacia los pescadores, hacia las mujeres, hacia la familia. Todo el tiempo hemos defendido la institucionalidad a las personas, a los pescadores, pensamos que ellos se encuentran hoy un poco abandonados por parte del Estado, y a ese tipo de reuniones que nosotros asistimos siempre es defendiéndolos a ellos. Claro, uno lo que busca es que haya respeto hacia todos los lugares. La gente no puede ir a pedir respeto cuando la gente no respeta una reunión. Esta situación se presentó en una reunión del Consejo Municipal o el Consejo Distrital de Pesca, en donde desde el gobierno central iban a dar una información, iba a socializar una información que tenía que ver con referencia con los pescadores y beneficios para ellos. Y si llegan algunas personas a levantar la voz y a tratar de boicotear o no dejarla, dar la información, pues desafortunadamente uno tiene que en ese momento solicitar de manera vehemente que nos respeten a todas las personas. Gracias.